... Soy Nuria Eidelman de la asociación Abawakú... ...que desarrollamos diversos programas de pedagogía de la creación... ...entre los cuales el principal primero Cine en Curso. Todos tuvimos la suerte del momento de empezar a desear ponerlo en marcha... ...fue en Cataluña en 2005, en 2004 en realidad... ...un momento de gran cambio político... ...y hubo una gran confianza y apuesta desde las instituciones... ...una cosa que ahora nos parece como algo insólito... ...pero tuvimos como una suerte increíble de que desde Cultura... ...presentamos el proyecto y se vio clarísimo... ...y se apostó para esa puesta en marcha con siete centros... ...y desde Educación no se financió... ...pero en cambio había una persona también de referencia... ...que le interesó mucho el proyecto y nos puso en contacto... ...con cinco docentes, cinco centros... ...con los que seguimos trabajando ahora trece años después... ...y con los que hemos crecido, aprendido, hecho grande el proyecto... ...y fue como el gran valor de ese equipo inicial de cineastas y de docentes... ...que empezamos a pensar como esta posibilidad... ...y cuando empezamos a trabajar en las escuelas... ...claro nosotros intuíamos el valor pedagógico del cine... ...partíamos de este deseo de compartir el cine... ...viéndolo y haciéndolo... ...y una intuición del valor pedagógico... ...pero fue empezar a trabajar en las escuelas... ...constatamos la urgencia de cambiar tantísimas cosas en las escuelas... ...de las maneras de hacer, de enseñar, de aprender... ...de estar viendo, saliendo al mundo... ...de estarse relacionando con la creación... ...y todo lo que el cine les podía aportar... ...y cómo el cine se podía hacer grande en las escuelas... ...porque era algo como muy necesario... ...como si hubiera una necesidad... ...que esta manera de trabajar en el cine podía llenar. Para nosotros la apuesta desde el primer año fue... ...cine en curso se va a desarrollar en centros públicos... ...en el horario lectivo... ...en el marco curricular... ...con maestros y profesores... ...impartiendo el taller a lo largo de todo el año... ...o sea, dándole un lugar importante... ...en la vida escolar... ...y trabajando con los cineastas... ...esto que significa que... ...y esa fue la apuesta inicial y sigue siendo esta... ...cada centro educativo, cada equipo docente... ...piensa la manera de organizar el horario... ...del grupo pero también el del centro... ...para poder... ...generar el marco para desarrollar un proyecto de creación... ...que requiere tiempo... ...requiere tiempo quiere decir... ...requiere franjas continuadas de dos, tres horas... ...de forma regular... ...otro día a la semana para poder dar continuidad... ...días excepcionales de rodaje... ...poder salir, grupos pequeños... ...otro tipo de diálogo... ...que requiere muchas cosas que la escuela requiere... ...y a la vez es difícil, es una fricción... ...muchas veces con el sistema educativo... ...con las franjas horarias... ...con lo compartimentado que está la secundaria... ...entonces... ...el proyecto se genera un poco de fricción... ...pero obliga a repensarse... ...la organización y el centro... ...entonces es como una oportunidad para los centros... ...y son centros todos los que solicitan participar... ...o que están en un momento de cambio... ...de trabajar por proyectos... ...de articular el trabajo de otra manera... ...de vincular varios docentes... ...o son centros que quieren iniciar un cambio... ...muchas veces... ...o centros que ya tienen un poco más consolidado... ...un trabajo diferente... ...pero priorizamos mucho aquellos que están... ...como en proceso de cambio. Si tú estás viendo las vistas de los hermanos Lumière... ...porque son los primeros cineastas... ...de la historia del cine... ...los primeros planos, las primeras películas... ...evidentemente es un fondo increíble... ...para conocer finales del siglo XIX... ...el principio del siglo XX... ...cantidad de cuestiones de la ciudad... ...de los oficios, de la gente, de la sociedad... ...pero es más como partir del programa de cine... ...o sea, partir de lo que estamos haciendo... ...en un programa que articula un descubrimiento del cine... ...y toda la riqueza que eso les puede dar... ...de forma transversal... ...o sea, no partir de... ...a esto... ...como están viendo la revolución industrial... ...vamos a ver aquí todos los trenes, etcétera... ...no, como estamos viendo Lumière... ...trabajamos con profesores muy buenos... ...que es esa capacidad de un buen profesor... ...vincular, articular conocimientos... ...entonces, si es un área que puede desarrollar... ...la desarrolla, igual que otros de repente... ...pues las cuestiones más ópticas o tecnológicas del cine... ...entonces es como estirar hilos... ...o como vemos visionados... ...pues también de muchos orígenes... ...pues claro, de repente la geografía mundial... ...pues a través de los cineastas y las películas... ...entonces también conoces más el cine... ...y conoces más el mundo... ...o quien también a través del propio proyecto... ...como participan centros de tantos sitios... ...no, bueno, pues vamos a conocer la geografía española... ...no, a través de estos centros... ...una parte, ¿no?, que participan... ...y de repente puedes saber, ¿no?, pues... ...el pasado industrial de San Vicenç de Castellet... ...en el centro de Cataluña, ¿no?, o también... ...el otro pasado industrial en Galicia... ...de las antiguas fábricas conserveras, ¿no?, o aquí... ...pues la construcción de un barrio como Orcasitas... ...y un barrio como Bellviche... ...entonces, claro, son como hilos... ...dentro de un programa de cine. Trabajamos siempre con un doble objetivo... ...que es, por un lado, este descubrimiento del cine... ...como arte y creación, ¿no?, desde el visionado... ...a la práctica y poderlo apreciar... ...y el desarrollo de las potencias pedagógicas del cine, ¿no?, ...entonces, ¿cómo hacer que cada una de las fases de trabajo... ...estos dos, diríamos, recorridos sean lo más ricos posibles, ¿no?, ...que se corresponda, que algo sea muy rico cinematográficamente... ...muy rico pedagógicamente... ...entonces, a nivel metodológico, hay como un principio como esencial... ...que es el vínculo entre el visionado y la práctica, que llamamos... ...entre ver cine y hacer cine... ...que eso permite ver el cine, ¿no?, con mirada de cineasta... ...saber que uno está hablando como cineasta de los fragmentos que ve... ...y a la vez el cine que ves te interpela a ti como cineasta... ...¿no?, porque te estás disponiendo a filmar o vienes de filmar... ...¿no?, entonces, es algo como estructural... ...y después, por ejemplo, ¿no?, en los procesos de creación de guión... ...trabajamos, ¿no?, y ellas lo contaban también... ...siempre por consenso y con todo el grupo, ¿no?, el guión va a ser creado... ...tanto el guión documental como de ficción, por todo el grupo de forma consensuada... ...claro, eso es complejísimo, muy difícil... ...a veces choca totalmente con las culturas de centro... ...porque hay centros donde todo se decide únicamente votando... ...y un proceso, ¿no?, con consensos, otra complejidad de diálogo... ...pero claro, es riquísimo porque implica dialogar, escuchar, ceder, ¿no?,... ...poner en valor, reconocerse en el otro, entonces, como diríamos, el valor pedagógico... ...tan grande y a la vez cinematográficamente sabemos que va a ser mucho más rico... ...porque en ese proceso, ¿no?, de reflexionar, todo va a ser más matizado, más enriquecido... ...va a ser trabajado por 25 o 30 o 15 chicos y no por uno... ...entonces hay como esa correspondencia, ¿no?, igual que, por ejemplo, en el rodaje, ¿no?, dar tiempo... ...para rodar, ¿no?, que es algo que es muy curioso porque en la escuela... ...están muchísimas horas en la vida, ¿no?, son como 10.000 horas a lo largo de la vida de un niño joven... ...pero siempre falta tiempo, un poco como en la vida de los adultos... ...y desde que entran, ¿no?, en cuatro años es como que falta tiempo... ...entonces decir, no, no, es que vamos a darnos el tiempo... ...pues hay urgencias y la luz se va, ¿no?, ahora decían, el semáforo cambia, viene el tren, etcétera... ...pero decir, bueno, vamos a tener un tiempo para decidir, observar, pensar, ¿no?, poder... ...estar trabajando con profundidad. Evidentemente la llegada de un cineasta, ¿no?, que viene de fuera con toda su energía... ...toda su ilusión, el vínculo con el cine es enorme, ¿no?, y transmite una pasión que se contagia, es muy contagioso... ...pero el profesor, ¿no?, aparte de contagiarse de esa pasión y que el profesor, los profesores con los que trabajamos... ...tienen una pasión de transmisión muy grande, claro, es como para los chicos es totalmente el vector de trabajo, ¿no?, el horizonte, su referente... ...entonces cuando, ¿no?, también, claro, hay momentos difíciles, hay momentos cansados, no nos ponemos de acuerdo... ...es duro, hay que hablar mucho, entonces es como, bueno, ahí el profesor, ¿no?, decir, va, estamos haciendo algo muy grande... ...me, vamos a cerrar esto aquí, vamos a organizar, claro, ellos tienen como una confianza grande con el profesor. Otra cosa también muy importante es para nosotros las expectativas, ¿no?, el hecho de trabajar como con muchas expectativas... ...siempre esperar lo máximo de los chicos, ¿no?, de sus capacidades, de su sensibilidad... ...claro, hace que ellos siempre estén a la altura de las expectativas, pasa que muchas veces, ¿no?, y más... ...en contextos difíciles, ¿no?, o chicos con dificultades en la escuela, instituto, pues su autoestima es tan baja... ...tan jóvenes y se consideran tan poco capaces ellos mismos, que ya es como, ¿no?, una bola que no hay manera de salir... ...en el momento que miran y dicen, es buenísimo esto que has hecho, ¿no?, cuando empecéis a filmar en casa... ...o cuando vayamos a filmar de noche, primero ellos dicen, pero, ¿nosotros?, o sea, de noche, en casa, es bueno lo que he hecho... ...son bastante escépticos al principio, ¿no?, y también la llegada de un cineasta ayuda mucho a eso, alguien de fuera que de repente dice esas cosas... ...y son ellos los primeros sorprendidos, ¿no?, en ver que empiezan a traer los primeros planos... ...que deciden, ¿no?, ir a filmar un día al amanecer, que siguen ahí trabajando, que se organizan... ...que se enfadan con sus compañeros cuando no se implican, que gestionan, ¿no?, el grupo... ...entonces como las expectativas es como algo muy importante, ¿no?, y como la ilusión. El reconocimiento este del cine, ¿no?, la apreciación artística, cultural... ...tanto de la creación como de un universo cultural que no conocían, ¿no?, y al que ahora tienen acceso... ...y hablaban, es muy bonito porque Paula ha acabado con esta idea de, de repente, mirar el mundo de otra manera... ...¿no?, decía, antes íbamos, pues cada uno hablando, mirando el móvil, vas mirando el suelo... ...de repente, decían, ¿no?, después de hacer cine en curso, levantas la vista y ves, decía, una plaza, una fuente, los árboles, el cielo, ¿no?, tal vez porque los vas a fotografiar... ...tal vez no, pero están allí y los empiezas a ver, ¿no?, para nosotros esa transformación de la mirada es como fundamental... ...y eso pasa por el valor que se da al entorno, ¿no?, en lo que ellos filman y también en el tipo de cine que vemos... ...entonces si de repente pueden mirar el entorno, conocerlo, apreciarlo, quererlo, ¿no?, ya es un recorrido fundamental para, por un lado, poder vivir mejor... ...porque en muchos de los contextos donde trabajamos, ¿no?, no se aprecia nada el entorno... ...pero también para querer implicarse, transformar cosas, ¿no?, cambiar, o sea, implicarse como activamente, ¿no?, en su entorno... ...pero es un incordio porque vas al cine y no puedes ver la película, estás viendo los planos, la luz, tal, o sea, que claro, como son dos niveles... ...hasta que, ¿no?, de estar de repente viendo el cine haciéndose, ¿no?, eso es muy fuerte... ...y los padres a veces también cuando les dicen a los profes, claro, es que estamos ahí viendo una película... ...y de repente no para hablar, mira la luz, mira el plano, no sé qué...